Ya no mientas, solo márchate Mi corazón ha comprendido bien Que en el espacio donde caben dos No hay lugar para tres Ya no eres hoy, eres ayer Empaca tu sonrisa de una vez Empaca tus recuerdos y también Tus razones, llévate Cierra ya el telón Que el circo fue la última función Y no queda más espectador que yo Es tiempo ya de mudar esa piel Ya no mientas de a sus pies Pero esa vez Enrédate bien Ahora apártate que quiero ver El cielo en llamas del amanecer La esperanza me ha parido Entre dolores Hoy volví a nacer Dobra bien tu sombra Ponle tu maleta Y márchate Y márchate Enrédate bien Enrédate bien Enrédate bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video